Se ha complicado tu problema Dices que no es verdad, que lo mío pasó Pero aquí traigo pruebas de tu equivocación Sé que no tienes fe, pero voy a triunfar Mientras que tenga vida, yo te lo voy a probar Se ha complicado tu problema Yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema Yo vine a echar candela Te gusta criticar mi individualidad Aunque soy diferente, yo también puedo llorar Quiero en mi corazón, paz y tranquilidad Pero si me provocas, el fuego te va a quemar Se ha complicado tu problema Yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema Yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema Yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema Cuidado no te prendan pena Se ha complicado tu problema Yo vine a echar candela 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 Música Música Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Ay, ten cuidado que mi fuego quema Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Ay, se ha complicado, se ha complicado tu problema Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela